La dificultad respiratoria en niños es la obstrucción de la vía aérea a nivel de la nariz, de la nasofaringe, y de toda la faringe, a nivel de la laringe, la tráquea y los pulmones. Y el paciente además podrá presentarse con una respiración superficial y rápida, intentando obtener aire. Las causas dependen principalmente de la edad del paciente. En pacientes menores de 2 años, principalmente por acumulación de secreciones, dado que este paciente tiene una nariz muy estrecha. Otra causa de obstrucción en niños menores de 2 años es una obstrucción a nivel de la laringe por una patología conocida como laryngomalacia. En la mayoría de los casos la laryngomalacia es leve y el paciente no presentará mayor dificultad respiratoria. En niños mayores de 2 años, la obstrucción principalmente a nivel nasal será por una hipertrofia de cornetes inferiores, la cual estaría asociada a una alergia nasal. También puede haber una obstrucción a nivel laringeo por una patología conocida como papilomatosis laringea. En el caso de pacientes adolescentes, al igual que en los adultos, la obstrucción a nivel nasal se producirá por un aumento del tamaño de los cornetes, que puede ser también por alergia nasal y también puede ser por una adriación del tabique nasal. El diagnóstico pues dependerá específicamente de cuál es el área obstruida. Soy el doctor Germán Conte, especialista en otorinolingología. Cualquier consulta estoy a sus órdenes.